Bueno mis amigos, aquí vamos a tomar otro video bajando de la torre es que no podemos hablar mucho porque hay mucha gente que me oye te cierro el telón el pelón ahí vamos a ver ahorita, voy a hacer el segundo porque hoy también hay una buena manera me ha volado, ahí se ve el pojo hola, vamos a ver el tema del peror el tema del peror el tema del peror teatro se pueden grabar y las escalones si lo vienes subiendo a mi gracias no 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 gracias ahí me gustaron 185 días ayer andamos ¿cuántos? 185 días para abajo 185 días para abajo 185 días para abajo ya no vuelvo puros escalones la bajada buena la subida bueno aquí vamos ya se acabó el 21 vamos para afuera aquí afuera ya medio mariadones pero aquí vamos aquí estamos la tiendita donde vienen todas las curiosidades vamos a ver aquí bueno vamos vamos a sentarnos mientras que yo voy a tomar un video allá afuera que es alrededor de San Antonio la torre de San Antonio esta es la parte de abajo aquí tenemos en la zona en la zona en la zona en la zona bueno vamos a ver aquí la salida se ven las fuentes ¿cuál es aquí? yo te voy a ir a tomar un video bueno vamos a tomar un video para ustedes mis amigos de aquí aquí en el área de afuera bajo la torre donde anduvieron ahorita arriba vamos a ver ahorita le damos una toma a la fuente de arriba a la a la torre que diga y aquí andamos afuera abajo la torre nos vemos creo que esto es toda la área esta aquí saliendo todos los amigos que creo que algunos de ustedes pues ya han visitado para acá verdad muchos de ustedes aquí tenemos el área esta bonita verde en la entrada de la torre muy bonito muy bonito muy bonito cascaditas 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 Vamos a hacer este video para ustedes, lo bonito que tiene San Antonio, para que distribuya con el video, amigos, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, mis amigos, aquí andamos grabando este bonito video, haciendo algo que nos gusta, nos gusta, verdad, otra, otro video más para mi carambito, el canal que tengo ahí, para todos los amigos, arriba, arriba de la torre, el otro video se me pasó, y lo grabé con el teléfono parado, verdad, y para que lo miremos, o que se me viene a la televisión, a poner el teléfono acostadito, así sale todo bien padre, en toda la pantalla del detalle de la televisión, ya tenemos el estadio, aquí en la parte de abajo, vamos a ver, seguro por acá, vamos a ver. Vamos a ver donde nos lleva esto. Vamos a ver. Vamos a ver que se llama Texas, de Escobares, de Comales, del Valle de Texas, a todos, a todos mis amigos que nos miran por aquí, por esta serie de comunicación. Vamos a ver, aquí estamos acá arriba, ahí tenemos allá abajo. Vamos a ver, aquí no he andado para este rumbo de acá, pero vamos a ver que hay. Vamos a ver, aquí está un puentecito de un minuto. Otro vas a vista. Vamos a ver, aquí está un puentecito de un minuto. A los sobrinas Kirina, a los sobrinas Gilda, a todas mis familias Zabala. A los sobrinas, a todos mis familias Zabala. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Saludos. Saludos. Saludos, amigos. Vamos a ver para acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. nueve minutos de video un patito bañándose patito llorón patito llorón de panchito chávez patito llorón patito llorón para acá está la águila tenemos como una fuente y creo que no funciona vamos a ver si podemos tomar una toma aquí en la esta de aquí de la águila vamos a ver derechos salud mis amigos saludos vamos a ver está un poco fuerte el sol bueno aquí nos bajamos a retornar vamos a retornar para el puentecito porque está muy caliente esto ya saludos vamos a poner música aquí música en la iglesia una vez yo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahorita prendemos el sistema otra vez pesado que se oiga el viseo aquí nos vamos a regresar porque si no nos vamos a ir por otra parte nos van a dar una buena pérdida vamos a retornar para atrás vamos a prender el radio otra vez el radio negarero oh no hombre falta aire trabajando el elevador el elevador de otro lado tenemos la vista acá de arriba pasamos por ahí cuando nos vayanos ya para pasar a la pulga de Potip a la pulga a ver que hayamos ahí que segundazo hayamos verdad vamos a ver los escalones que sacan la lengua mira estos escalones mira nomás es una mañana la bajadita está padre la subida es la buena amigos mira ahora el vuelo bien padre bonito el montecito aquí vamos a bajar otros escalones cuando no me iba a gofear mira el escaloneaje que subí que bárbaro vamos a buscar a la doña ya para para irnos para el terreno amigos vamos a ver ahorita vamos a pasar por ahí creo yo deja como quiera darle una bolsita aquí a este pedazo que no nos no lo ve esta es la entrada y la salida ahorita vamos a pasar por aquí ah aquí está bueno creo que ya se largo el video ya hemos 22 minutos a veces no nos lo cortan ahí en youtube verdad ahí va el elevador entendido y dile al otro para abajo verdad vamos a ver ya me están vipeando ok vamos a ver por acá vamos a tomar este último video ya para retirarnos vamos a ver vamos a ver por acá cuántos de voladitas porque ya nos están esperando ya y se pueden ir de voladitas de voladitas donde creo que te puedes bañar pero no tenemos no andamos preparados para bañarnos qué bonito piso de manera aquí en este alborún tan bonito tan grande aquí no nos podemos bañar pero no tenemos ropa no traemos chores ni guaraches no nos vamos preparados me dijo que hubiera estado bueno podernos desechado aquí mi padre es verdad qué bonito ándale el criatudito bañándose bueno mis amigos vamos a ahí tenemos estas alias verdes bonitas alias quedan secas que no jalan las bombas del agua de las puentecitas se agarrará con un tiempo vamos a pasar tres retornadas en el nábanas para ya casi concluir este bonito video que estamos grabando para ustedes vamos a ver para tomar lo que es la lo que es la corre a ver mi gobierno querido para aquel lado vamos otra vez para allá aquí tenemos un station de cada fin de semana creo que hacen hacen algo de como tipo tipo baile bueno bueno vámonos vámonos ya vamos a pero es para allá aquí mal no es para acá no es para allá no ya me había norteado y iba a salir por esta parte nos faltó grabar el puentecito calle puse que iban a salir por allá aquí están los vipers para avanzar todo el orillo de la calle de la ciudad ahora tenemos aquí nos va a avanzar aquí vamos a tratar de calientita calorosita saludando a los amigos aquí ya vamos allá retornar para el carro porque está bien caliente bueno bueno amigos saludos a todos esperamos si les guste este video y ahí les vamos a poner este video un ratito más para que lo disfruten vamos a tomar la última toma de acá de la torre ahí nos despedimos amigos con esta bonita toma de la torre hasta la próxima amigos saludos a todos que Dios los cuide bye